Muy buenas y bienvenidos al unboxing de este irrigador bucal Cajita blanca y aquí las características Bueno, al parecer tiene tres modos Y un taque de agua en depósito de agua light Light puede ser ligero o también con luz, ya veremos Aquí tenemos las características del irrigador bucal Pues 360 grados, es decir, que limpia toda la boca por todos los lados Tiene un temporizador de dos minutos, que es lo que recomiendan para lavarse los dientes Entonces a los dos minutos esta visa dice, oye, que ya está bien IPX7, esta es una certificación a prueba de agua Batería recargable, no necesita pilas y tiene un depósito de agua de 300 mililitros Por aquí igual que antes y especificaciones Tiene seis accesorios Un cable USB El tanque y el cuerpo 5 vatios de potencia Y se carga con cualquier cargador de 5 voltios a 1 amperio El tanque, otra vez, 300 mililitros Esta es la presión, de 30 a 110 PSI Los Pulser Rate, es decir, las veces que manda chorritos de agua por minuto Entre 1400 y 1800 veces Al parecer tiene tres modos Normal, suave y Pulse La batería de 1400 miliamperios Features Special interna anti-leaking design with patent Use-friendly non-volatile memory soft mode 3 modes, option normal, soft and Pulse 1400 miliamperios lithium battery Charging for two hours last for one week at least Power display, es decir, que además tiene un display que será este Que nos dice cómo está la batería de cargada Bueno, pues vamos ya a sacar aquí El irrigador bucal Las instrucciones Esto es inglés Esto es otro idioma Estoy buscando a ver si viene español Descripciones de productos Sí, este es Viene instrucciones en español Bien, pues aquí te explica La técnica y todo O sea que Las instrucciones parecen suficientemente completas Bien, esto es lo que es el cuerpo propiamente dicho Por aquí se cargará Este es el tanque de 300 mililitros Para que sucione el agua Creo que aquí Marcará de alguna manera La capacidad que le queda Vale, sí Porque por aquí Efectivamente Este es un visor traslúcido Y esta parte Que no puedes ver cuando está Aquí puesta Pues la puedes ver hasta aquí El agua que le queda aquí abajo La ves directamente Pero la que está por encima de este nivel La ves en este visor Pues este es el botón de encendido Y este es el botón de modo Oh, mira Se ha encendido Botón de rejet Esto es para sacar Las puntas Los cepillos O bueno, no sé cómo se llaman estos Las lanzas de agua Pues este es el cable Para el cargador Se pone aquí Y esto pues a cualquier USB Cualquier cargador de móvil Vale Y aquí pues deben de venir Seis accesorios Vamos a coger las tijeras de unboxing Tiene que abrir esto Por lo que leí Vienen dos iguales Que digamos que son Los principales Los habituales Una rosa y otro azul Para poderlos distinguir Por lo tanto Lo pueden usar dos personas Que hay un pequeño orificio Por ahí es por donde sale el agua Y después Había otros Uno era para ortodoncia Pues no sé si será Para ortodoncia este o este Bueno Lo estaré poniendo aquí En una fotito El de ortodoncia El de masaje De encías Otro que no sé Que por aquí pondré el carterito Y ahora mismo no me acuerdo Y este es para limpiar la lengua Y bueno Pues el unboxing Listo Ahora probaremos un poquito A ver como Funciona el cacharrito Como Echa agua Y demás Muy bien Pues sigamos Bueno Pues ya le he llenado de agua Y había pensado Probarlo En las plantas Pero he hecho una pequeña prueba Y si lo pruebo en las plantas Las mato Porque es mas potente De lo que yo pensaba De hecho esto me puede servir Perfectamente Le he hecho un poquito de agua Y un poquito de cloro O lejía Y Y me limpia el toldo Fijaros Lo potente que es Dejamos que salga Esta es La opción suave Un poquito más fuerte Y esta ya es la opción metralleta Que es el modo 3 Y lo vuelvo a poner En la opción suave Y así salga un poquito menos Sabe que esto va a ser Una fiesta de De agua dentro de la boca Y bueno pues nada Pues Aquí os dejo el vídeo Para que está lloviendo Espero que os haya gustado Y que os sea de utilidad Muchas gracias